No puedo creer que lo haces Junto a nosotros Amigo querido yo me pregunto ¿Por qué te has ido? ¿Por qué dejaste? Tan sola a tu madre Que ella te ama Que no puede creer que aún no estés Que todo eso Es parecido al infierno Al infierno Donde nosotros Nos estamos yendo Porque Todo esto es cierto O no es cierto Solo vos lo sabés A través de la carta que dejaste Recuerdo cada recital El que me ibas a visitar Mientras tocaba Vos me escuchabas Y me apoyabas Y me decías Nunca dejes de brillar Nunca dejes de brillar Ella es una serpiente Que jugó con todos tus sentimientos Por eso Hoy estás debajo del cimiento Amigo querido hubiera seguido Por todos nosotros Que nunca te íbamos a dejar Hoy me siento demente Hoy me siento demente Mi corazón ya no siente Que estamos todos indiferentes El destino Hoy quiso Que todo esto Hubiera que pasar Porque vos Estabas cansado de luchar Cansado de intentar Cansado de intentar Ser feliz Ser feliz Ser feliz Amigo querido Agradecido estoy Por tus palabras Por tus palabras En las que siempre me apoyabas Y me Y me decías Que nunca dejara De intentarlo De intentarlo A todo esto Que siempre salía Le late en la música Te dejo un saludo a través A través De esta canción De diferente De diferente De diferente De diferente Gracias por ver el video